Si tú me das, si tú me das, un meneí tolento, oh, doña Lento, oh, bailando en la vista sudando, tú me estás alentando, I just want you to know that I'm feeling you'll be there. ¡Eh! ¿Qué esperas? Sí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, campeón! El deber es antes. Así es. ¡Venga! ¡Vamos con mamá! A ver... Mira, yo solo digo que hay mucho sol y que yo soy como un término medio, pero puedo quedar bien tostado, en realidad, cocido. ¿Por qué ese golpe? Cierra la boca dos segundos. Solo abre los ojos, hermano. Muy bonito. ¿Ahí es donde pertenece? en su hogar, donde siempre ha pertenecido. Todo será diferente ahora. ¿No vas a decir adiós, Don? No vas a decir adiós, Don. Adiós jamás Adiós jamás Adiós jamás Antes decía que vivía mi vida medio kilómetro a la vez Y creo que por eso éramos hermanos Porque tú también Parapur Adiós jamás Adiós jamás Adiós jamás